Cuando Jacob vio el ángel en vez de él, por una bendición decidió pelear con él. Cuando Jacob vio el ángel en vez de él, por una bendición decidió pelear con él. Y le dijo de aquí yo no me muevo hasta que me llenes de poder y fuego. Y le dijo de aquí yo no me muevo hasta que me llenes de poder y fuego. Levántate ejército de Dios, vamos a luchar por una bendición. Levántate ejército de Dios, vamos a luchar por una bendición. Despierta, actívate, vamos a morar, esta batalla la vamos a ganar. Despierta, actívate, vamos a morar, esta batalla la vamos a ganar. Y como hizo Jacob, así yo voy a ser. Y como hizo Jacob, así yo voy a ser. Voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder. Voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder. Voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder. Yo voy a luchar hasta que me llenes del poder. Hasta que me llenes del poder. Aunque raye el alba, aquí me voy a quedar. De aquí no me voy a mover, aquí me voy a quedar. Y aunque raye el alba, si no me bendice no te vas. Y aunque rey el alba, si no me bendice no te vas Lléname, lléname, lléname Y como hizo Jacob, así yo voy a ser Y como hizo Jacob, así yo voy a ser Voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder Voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder Yo voy a pelear contigo hasta que me llenes del poder Llénate, llénate del poder Levanta la mano arriba y pelea la batalla Como hizo Jacob Tenía la batalla, pelea la Pelea la batalla, pelea la Pelea, 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 pelea Levanta la batalla, pelea, 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 pelea Gracias por ver el video